Bueno, bienvenidos a este ciclo, a este tercer capítulo del segundo ciclo de Descubriendo el potencial de la agricultura digital. Ya les vamos a contar de cómo va a ser la dinámica, pero sí, formalmente, ahora quiero saludar a Joaco, mi compañero de ruta del Club Actec, y a Vicky, mi compañera de ruta de este ciclo desde la red activa y desde Geoagro. Así que les quiero dar la bienvenida, chicos. Buen día, ¿cómo andan? Buen día. Bien, muy bien. Muy contentos de reencontrarnos en este espacio mensual, que estaba anunciado para la semana pasada, pero nuestro conductor estaba de viaje, así que lo pasamos una semanita. Así que hoy está con todas las pilas nuestro conductor. Súper recargado. No tiene excusa. No tiene excusa. Bueno, primero, queremos darle gracias, como siempre, a Corbus, que nos viene acompañando desde todo, desde el año pasado, en varias acciones que hacemos con el club. También queremos agradecer, y los tenía arriba, me salté a todos los que conforman la red activa. Y lo que quería, siempre tenemos gente nueva que se suma, es pedirle un renglón a Vicky de qué es la red activa y un renglón a Joaco de qué es lo que hace el Club Actec, para que desde ahí le demos orden a toda esta mañana de laburo. Bueno, ¿empiezo yo? Dale. Dale, con gusto. Bueno, muy rápidamente les cuento, Activa es un ecosistema integrado por las empresas que ven ahí abajo, Rigran, ARAC, Geoagro, Altina, América Agro, Ceres Tolvas, Sancor Seguro, si dice el Lange, nosotros como empresas complementarias, que trabajamos y articulamos actividades para el agro, siempre vinculadas a la innovación, detectamos que hay como una especie de gap entre lo que las tecnologías nos permiten hacer y lo que las empresas, los equipos de producción realmente logran implementar, entonces nos propusimos impulsar la adopción de herramientas de manera conjunta y colaborativa. Y una de las acciones fundamentales que desarrollamos en pos de este objetivo es precisamente generar espacios donde se compartan experiencias, a donde nos capacitemos unos a otros, donde aprendamos de lo que otros están logrando hacer, y bueno, y es por eso que hace ya un tiempo, digamos, hacemos este tipo de charlas que el año pasado se vio potenciada por la interacción también con el club, así que bueno, de nuestra parte es un placer darles la bienvenida a este tercer encuentro, y bueno, y felices de que sea un espacio que se sostiene, que va creciendo, y que fundamentalmente los contenidos cada vez son más ricos. Adelante, Joaco, gracias. Bueno, Vicky, gracias. Como comenta Vicky, estamos alineados por propósito, este propósito de vincular el agro en la tecnología, desde el Club Bactec, y los dos nos encontramos teniendo la misma visión, teniendo la forma de abordar la solución. Nadie tiene la solución, si no la tenemos que ir aprendiendo y desaprendiendo entre este ecosistema, que cuando hablamos es diferentes actores con miradas y a partir de ahí empezarnos a enriquecer, y nosotros desde el Club entendemos que estamos más limitados, no por la cantidad de herramientas, sino por comprender el para qué. Esto de que Vicky contaba el gap que hay entre las tecnologías que crecen de forma exponencial, nosotros como personas aprendemos de forma lineal. Entonces, dentro del Club, lo que hicimos fue entender en qué estadio puede estar parte de ese ecosistema. Cuando hablamos ecosistema, estamos hablando de productores, de distribuidores, de contratistas, asesores, todos los que somos parte de poder aumentar esta productividad a nivel lote y empresas de lote. Y ahí podemos encontrar a las personas del ecosistema en cuatro estadios, que puede ser, primero, estas acciones que hacemos es para guardar el salto de conciencia. Entiendan cuál es el valor de las herramientas, las tecnologías, la importancia de definir bien los procesos. A partir de ahí, una vez que la empresa se da cuenta que puede abordar un paradigma totalmente distinto, es identificar cuál es el gap, dónde estoy y a dónde quiero ir. Y poder diseñar un plan para poder abrazar lo que la empresa necesita. Como tercer punto, arrancar el proceso de transformación. Y acá para esto, trabajamos muy fuerte en la consultoría y poder acompañar a la empresa. En este proceso de aprender y desaprender y cambiar a veces la forma de trabajar. Uno habla de la cultura y resignificar un montón de hábitos y poder alinearlos y poder lograr las metas que la empresa defina. Como último, sostener esta cultura de aprender a aprender. Es decir, y entender que el dato no solo mata relato, sino es el quinto factor de la producción. Necesitamos trabajar con datos y la decisión es enfocarlas en base a los datos y dejar un poco esos relatos que venimos de tradición, hablando de una misma forma un lote, empezar a hablar de ambiente, todo este proceso de aprender a aprender. Así que bueno, bienvenidos y gracias a todos por el espacio. Bueno, y vamos a arrancar ya el encuentro de hoy. Y tenemos un lindo matiz de experiencias. Lo único que, vamos a hacer un pequeño, en los contratos en inglés te ponen disclaimer, una aclaración. Tenemos que hablar de trigo. El programa cuando lo pensamos a principio de año y escribimos todos los títulos si íbamos a hablar de refertilización de trigo. Y la verdad que entre lo que es la sequía, entre lo que son las condiciones, el trigo está cayendo muchísimo en el interés por un lado. Y por otro lado, cuando empezamos a conversar con los disertantes, tenían una casuística y una experiencia que no estaba planteada en trigo, pero era tan grande lo que era el otro tema que queríamos hablar, de cómo usar las herramientas para aprender, que dijimos, mirá, después hablemos de trigo que quede como en segundo nivel. Si alguien tiene después alguna pregunta puntual sobre trigo, se las contestamos o le buscamos la respuesta, si no está acá entre los panelistas, la buscamos a posteriori. Pero del taller pasado a este nos quedó el tema de los ensayos, del uso de las herramientas para aprender, no como algo lineal y aislado, sino como algo integral. Y bueno, para eso vamos a ver diferentes casos en diferentes cultivos. Tenemos la experiencia de Alejandro O'Donnell, Alejo O'Donnell, para los que por ahí más lo conocen, que es pionero en esto, hace 20 años trabaja hoy, debe tener muchísimas cosas muy simplificadas, pero 20 años de experiencia de usar este tipo de herramientas. Y después tenemos la generación Next, decían los de una gaseosa, que es impresionante lo que están haciendo a nivel generación de conocimiento con estas herramientas. Así que creo que vamos a estar muchísimo más encima de las herramientas como aliados de los agrónomos que del cultivo. Así que vamos a pensar mucho en los agrónomos, vamos a pensar mucho en nuestro trabajo. Hay quienes decían, no, todas estas herramientas vienen a eliminar al agrónomo. Si pensaban eso y pensaban que se le iban a llevar de arriba, mala noticia, porque todo esto nos va a tener que obligar a hacer muchísima más agrónomía. Así que vamos a empezar por eso. Le quiero dar la bienvenida a Alejo. Ah, perdón. Y después vamos a ver cómo trabajar ensayos, testeos, cómo poder implementar ya desde la parte operativa con Gonzalo Raimundo, el equipo de implementación de GeoAndro. Así que, Alejo, vamos a arrancar contigo, vamos a arrancar con la voz de la experiencia. Buen día, ¿cómo andás? Gracias, Fede. Hola, Juan. Bueno, buenos días a todos. Acá desde Río Cuarto, con el fresquito que todos tenemos. Así que, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Así que está lindo para estar adentro. Lindo para estar adentro con un mate en la mano. Sí, señor. Alejo. Si quieren, hagámoslo toda la mañana esto. Si quieren, sigamos hasta las 12. Decime una cosa. Yo dije mucha experiencia, pero dice mucho y no dice nada. ¿Nos podés contar un poquito este recorrido tuyo para saber desde dónde vamos a conversar? Mirá, yo tuve la suerte de, en mi facultad de agronomía, uno de los profesores estaba dentro del equipo de Mario Bragacchini. Mario Bragacchini fue allá por el año 90 y pico, el que arrancó en traer todas estas tecnologías argentinas. Yo tuve la suerte que Eduardo Martelotto estaba dentro de ese equipo y era profe nuestro y no me voy a olvidar nunca unas clases que tuvimos que nos contaron todo su viaje a Estados Unidos que habían tenido ahí en el año 95. Después tuve la suerte de empezar a trabajar con una empresa, una administración, donde, bueno, cuando tuve esa clase en la universidad me pegó mucho lo que vi, que fue todos los inicios de los mapeos de rendimiento, todo lo que trajeron en ese momento. Después tuve la suerte de empezar a trabajar con una empresa que eran bastante capturadores de tecnología y ya desde el año 98, 99, estábamos mapeando. La empresa tenía sus cosechadas con John Deere, eran todos con mapeos de rinde, hace 22 años más o menos que estábamos con esos juguetes. Y en el año 2000 formamos una consultora con Axel Gombartini, quien estuvo también bastante tiempo en el equipo inicial de Mario Bragaccini, que fueron los que trajeron, dieron los primeros pasos en Intaman Freddy junto con Agustín Bianchini y Andrés Méndez, fueron los que dieron los primeros pasos en traer todas estas tecnologías y empezar a distribuirlas. Así que sí, tuve la suerte de tener buenos amigos. Espectacular. Y empezar con eso. Así que hicimos todo el recorrido y vivimos todo el recorrido para arriba y para abajo de todas estas tecnologías que aparece algo bueno y se cae y vivimos todos esos ups and downs de la evolución de todo lo que estas tecnologías más o menos. Me gustaría hacerte una primera pregunta o arrancar por un primer punto que es que a veces, no sé, uno tiene la tendencia de que cuando puede trabajar por ambientes puede uniformar el campo. Y no sé si esa uniformidad por ahí tiene que ser agronómica o tiene que ser económica o de negocio. Entonces, ¿cómo tendríamos que mirar ese mapa de ambientes desde el negocio para después bajar al operativo? Y la Fede, ahí yo armamos esta diapo que a la izquierda mía, todos tenemos la misma izquierda en este caso, tenés un mapa de rinde con un dato promedio de 7.600 kilos y los distintos niveles de rendimiento que ves dentro del mapa. Verde es mucho rendimiento, rojo es poco rendimiento. A la derecha hicimos a partir del mapa, ese mapa de maíz está hecho con dosis fijas, no está hecho con dosis variables. A la derecha hicimos el mapa de márgenes brutos. Estas son las cosas que te permiten esta tecnología. A partir del dato de rendimiento, o sea, desde cada punto que tenés en esos mapas tenés un dato de rendimiento, vos tenés un dato por segundo de un dato de rendimiento. Vos teniendo el rendimiento de cada punto podés calcular el ingreso porque sabés el costo, cuánto cuesta el maíz en Rosario, cuánto te pagan la tonelada o el kilo de maíz, y además al ser dosis fijas yo sé perfectamente lo que gasté en ese lote. Entonces podés transformar, tenés el dato de ingreso en dólares por hectárea, tenés el dato del costo en dólares por hectárea, eso lo transformás en un punto de margen bruto y terminás armando un mapa de margen bruto. Y ahí lo que ves, lo azul, es donde no pierdo plata para hacer dosis fijas en un ambiente como en esos niveles de rendimiento, que tenés el rendimiento de 9, 10 mil kilos y el rendimiento de menos de 2, 3 mil kilos. Entonces, haciendo dosis fijas con un planteo promedio y lo analizás económicamente, ves que en muchas partes del lote, que son todas las partes rojas, perdés plata. Entonces, yo creo que la lógica de lo que es la dosis variable apunta a tratar de poner el mapa de la derecha lo más azul posible y no el mapa de la izquierda lo más verde posible. ¿Por qué? Porque a veces hay restricciones que son muy difíciles de resolver. En el caso de ese mapa, lo que ven en rojo, el mapa de rendimiento, son lomas arenosas, suelos muy pobres, es un campo en San Luis, que por más que metas toda la densidad de siembra, toda la cantidad de plantas que quieras, todo el fertilizante que quieras a esas lomas, si no tenés el agua que esas zonas no tienen, no van a tener respuesta. Y eso es la única forma que lo puedo resolver si le meto un riego y en esas zonas no tenemos riego, no tenemos caudal. Entonces, a veces, yo creo que el concepto es tratar de poner lo más azul posible el mapa de margen de gruto. El concepto es, el otro día lo conversamos un poco, dentro de un mismo campo, vos tenés como si tuvieses un campo en pergamino o venado tuerto, considerándolo una de las mejores zonas del país, donde tenés rendimiento por encima de los 10.000 kilos, tenés un campo como San Luis que tiene un rendimiento mucho más bajo. Si vos tenés campos en distintas zonas como ese tipo, por supuesto que lo vas a manejar distinto. Bueno, lo que nos pasa en los lotes en general, la variabilidad que uno tiene, tiene eso, tiene dentro del mismo lote un campo que es pergamino y un campo que es San Luis. Y la lógica te dice que hay que manejar los distintos. Así un poco el concepto es ese, tratar de eficientizar el uso de insumos para que el retorno económico sea lo máximo posible, sin descuidar los tecnológicos y sustentables de eso también, porque eso también hay que considerarlo. Pero la idea de la dosis variables es maximizar la eficiencia de uso de los insumos. O sea, que cada kilo que invertís de fertilizante tenga el máximo retorno y el menor impacto ambiental. Eso tampoco hay que dejarlo de virar. Me encantaría ver el mapa azul plano de rentabilidad, que es la derivada que sigue, ¿no? Exacto. Ahora, es bárbaro, vamos desde el negocio, vamos desde el número, sabemos que tenemos dos campos distintos y que tenemos que ir ajustando. ¿Cómo hacemos con estas herramientas ya de intervención más quirúrgica para ir aprendiendo? ¿Cómo podemos empezar a usar estos? Primero, ¿cuáles son las dos herramientas más importantes con las que te manejas para empezar a conocer el suelo y generar este aprendizaje y generar estos ajustes? Mira, yo siempre digo que para tomar alguna decisión de lo que sea, hay que entender sobre qué estás trabajando y sobre qué tenés que tomar la decisión. Nosotros acá estamos trabajando sobre ambientes y para tomar la decisión de dosis, o sea, si uno quiere hablar de dosis variable, tenés que tener claramente definidas las dosis. Entonces, para poder definir dosis, tenés que primero entender de qué estamos hablando o qué tipo de ambiente es lo que estamos trabajando y ahí empieza el rol de lo que llamamos lo que es caracterización ambiental. Caracterización ambiental es cuando uno ve un mapa de rendimiento con distintos niveles de variabilidad de rendimiento, lo que hay que entender es por qué está pasando eso, por qué tengo esos diferentes niveles de rendimiento. Una vez que vos entendiste la causa principal o las causas principales que te va a gustar y generen la variabilidad, recién ahí la vas a poder manejar. Entonces, ahí entra en juego lo que se llama la caracterización ambiental para entender lo que decíamos recién, es una loma arenosa que no tiene agua, por más que le pongamos todo el fertilizante que queramos, no va a pasar. Entonces, volvamos a lo anterior, así te explico exactamente esto. Y después, uno lo que tiene, una vez caracterizado todo el ambiente y después vamos a ver en más profundidad, tenés que definir las dosis, o sea, hoy con el software y todas las herramientas que tenés para caracterizar ambientes desde imágenes satelitales, mapas de rendimiento, a ver, las imágenes satelitales, los mapas de rendimiento te muestran la variabilidad. Después la tenés que entender, ahí entra el análisis de suelo, los reglamentos topográficos, las rastras veris para hacer mapas de conductividad eléctrica, los mapas de Napa, los mapas de Tosca, hay un montón de capas que le podés ir sumando y herramientas que son los que te van a ayudar a entender la variabilidad que ves, los mapas de rendimiento o la imagen satelital. Con eso definiste tus ambientes de producción. Una vez que definiste tus ambientes de producción te hay que decir, bueno, y su potencial, qué dosis le pongo, cuánto pongo en los ambientes de alta, porque rinden 13.000 kilos de maíz, cuánto pongo en los de baja, porque rinden 3.500 kilos de maíz y tienen todas estas limitaciones. Y ahí aparece el rol de los ensayos, que eso es lo que queremos contar un poquito también hoy, como herramienta para lo que es definir la dosis óptima por ambiente. Y esto es lo que te permite hoy esta tecnología es que muy fácil planteás y diseñás un ensayo y lo ejecutás muy fácil y lo analizás muy fácil. Rápidamente, este es un caso, lo que nosotros usamos mucho es las franjas de dosis fijas cruzando la variabilidad. Ustedes tienen a la izquierda el mapa de rendimiento de maíz y a la derecha los ambientes productivos que definimos. Lomas, medias lomas y dos bajos distintos, uno al este y uno al oeste. Y lo cruzamos con dosis, distintas dosis fijas, digámoslo, de urea. Este es un ensayo de refertilización en maíz, en B4, B5 salimos a refertilizar y se hicieron una dosis testigo, una dosis de 90 kilos, una de 140 y una de 160, 145. Esas fueron las dosis que la máquina permitió en los cambios que teníamos ejecutar. Y ahí tienen a la derecha el rendimiento por sitio. Y ahí es cuando empezás a ver, primero ves el dato que te dice, por ejemplo, que el bajo este a medida que yo le subía la dosis de N la respuesta era lineal. Más de nitrógeno, más rendimiento. Más de nitrógeno, más rendimiento. Y después en los casos de la loma y la media loma, en los dos casos del centro, llega un punto que esa respuesta se plancha. O sea que yo le podía seguir agregando todo nitrógeno que quisiera y no teníamos respuesta en rendimiento. Lo mismo pasa en el bajo este y una respuesta distinta con el bajo del oeste. Vamos a la diapos siguiente. O sea, lo que hicimos ahí son, para el dibujito eran franjas de nitrógeno, dosis fijas, cruzando los distintos ambientes. Íbamos con 140 kilos, volvíamos con 90, volvíamos con 140, volvíamos con 160. Y lo hicimos entre repeticiones, dejando siempre un testigo. Esa es la zona franja de cruzación de la variabilidad. Entonces, cuando uno ve los distintos niveles de rendimiento para las distintas dosis, a partir de la caracterización ambiental empezás a entender lo que pasó. Y ahí nosotros lo que hicimos fue un reglamento topográfico y un muestreo de suelos y análisis de suelos. Entonces, empiezan a explicarse a partir del contenido de fósforo en los distintos ambientes. O sea, el muestreo de suelos fue por ambientes, no fue en grillas, sino fue por ambientes. A partir de los distintos resultados es que, a ver, ¿por qué la respuesta en rendimiento? Y fíjense, hay un cuadrito ahí que es el agua útil hasta un metro. Los ambientes de los bajos que le llamamos acá son los bajos de alta producción, tenían 140 milímetros, 130 milímetros hasta el metro. Las lomas y las medias lomas tenían bastante menos agua. Entonces, la respuesta es que no es el fertilizante no entra porque entra por el agua, si no hay agua, entonces la respuesta estaba dada por el contenido de humedad. Si después ven el contenido de fósforo, también hay ambientes, los ambientes de alta producción estaban muy bien provistos de fósforo y las lomas erosionadas estaban, y las medias lomas con niveles muy bajos de fósforo. Entonces, también es otra limitante que el nitrógeno entre como corresponde y se está limitando el rendimiento. Entonces, uno empieza a entender por dónde va a partir de la caracterización ambiental, por dónde van los ajustes que yo tengo que hacer para tener las respuestas óptimas económicas. Entonces, uno lo que va buscando con este tipo de ensayos y con este tipo de herramientas es entender cuál es la dosis óptima económica que le puedo meter a cada ambiente y a partir de tener claro la caracterización ambiental es entender las respuestas que uno ve. Eso es lo que yo veo interesante, Fede, de estas herramientas. es entender claramente por qué pasa lo que pasa en el campo. Si damos una foto más, una diapos más, esto porque lo hicimos, ahí tienen el mapa de rendimiento y lo que es contenido de materia orgánica y contenido de fósforo. Fíjense la correlación que tienen con los niveles de alto rendimiento con los altos contenidos de materia orgánica y los altos contenidos de fósforo y lo inverso en malos rendimientos con los pobres valores de otros. Entonces, acá ya entendí las dosis que puedes poner por ambiente, hay ambientes que me van a soportar 160, me van a demandar 160 kilos de nitrógeno, voy a tener una respuesta y hay ambientes que voy a tener que empezar a corregir fósforo para que después el uso de la urea sea mucho más eficiente pero no va a ser una dosis de 160, quizás va a ser una dosis de 80, 90 kilos como mostraron para ese año en particular. Alejo, me gustó mucho la secuencia que hiciste y hasta como para tomarle nota, ¿no? Con el mapa de rendimiento o con la imagen satelital voy a ver las anomalías o las diferencias. Después, tengo que conocer, después voy a diagnosticar y después voy a ejecutar, ¿correcto? Son los cuatro pasos para la imagen Esa lógica que acabé de mencionar es clave. Mapa de rendimiento índice verde te muestra variabilidad, ¿por qué la tengo? Y aparecen todas las herramientas para caracterizar los ambientes y te ayudan a entender por qué tenés esas diferencias y esos ambientes distintos. Vos definiste los ambientes y después tenés que definir las dosis óptimas. O sea, veo variabilidad, la entiendo y después ejecuto. Bueno, tengo que hacer dosis variables, tengo que definir las dosis óptimas y acá aparece toda la parte de lo que es ensayo para el ajuste de dosis óptimas a campo, en tu campo, en tu lote, no un ensayo que te mandaron del vecino o de pergamino. En campo son ensayos hechos con el rigor que vos quieras y el nivel que vos quieras porque esto todo es posible para ajustar las dosis óptimas para tus ambientes de tu campo. Y después ejecutar que la parte de ejecución es lo más fácil, que la máquina haga dosis variable entre comillas es lo más fácil, eso es todo electrónica, hidráulica, mecánica, toda la otra parte en muchísimo de sentido común y de agronomía. Ahí es donde hay que poner el foco nosotros los técnicos. Bueno, ahí te quería preguntar, ¿para qué tipo de empresas o para qué tipo de gente va esto? ¿Hay algún, no sé, esto es patrimonio de empresas grandes, esto es patrimonio de empresas chicas? ¿Dónde está la limitante para implementar esto? Mirá, yo creo que la limitante ni siquiera es económica. La limitante es de visión o de mentalidad, pongámoslo, innovadora. Nosotros tenemos clientes que tienen 200 hectáreas de campo, lo tienen 100% ambientado, 100% variable. No tienen las máquinas, tienen un contratista que le hace variable. Yo creo que hoy todas estas nuevas generaciones, como vamos a ver después las chicas del norte, nos van a ayudar a que todo esto sea mucho más fácil y mucho más rápido. Pero yo creo que es la adopción de tecnología donde se demanda cierta mentalidad innovadora y entender que hay oportunidades de mejora que tenemos que abordar. Entonces, no es una cuestión de plata, que esto es para empresas con plata, campos grandes, esto es para ese tipo de personas que quieren innovar, que quieren mejorar todos los días un poquito más, es como ya tener un auto de carrera y estar buscando siempre bajarle, haciendo todas las mejoras para que dé la vuelta lo más rápido posible, para que dé la vuelta lo más rápido posible. No es una cuestión de plata, es un ejemplo pago. Equipar una sembradora que siempre 450 hectáreas de maíz por año variable debe costar el plus de tecnología no debe costar más de 20.000 dólares. Saquen la cuenta en 500 hectáreas cuántas, si la máquina dura 7 años, si siempre 500 hectáreas de maíz por año, cuántos dólares pasan por esa máquina en semillas y en fertilizantes. Les puedo asegurar que pasa cerca de un millón de dólares en la vida útil de la máquina. Y la propuesta es gastemos 20, 25, 30.000 dólares para gestionar eficientemente un millón de dólares. Tampoco la limitante es plata, la limitante es conocimiento y de mentiría, no hay otro limitante. Me gustaría, después de todo este recorrido de 20 años, desde los 90, 25, ya casi, si dijiste 97, una evaluación desde dos o tres criterios, desde el económico, algo dijiste recién, desde el agronómico, y desde el capital humano, ¿no? ¿Cómo lo evaluás hoy mirando para atrás? ¿Cómo podrías justificar o demostrarle a alguien que invirtió o toda esta autoinversión que hiciste, ¿cómo la podrías analizar? Yo creo que hay distintas miradas, ¿no? Primero, para lo que es un poco evaluar resultados, la herramienta hoy te permite medir fácilmente lo que hiciste, como decíamos recién, si logramos armar a partir de un dato de rendimiento un mapa de margen bruto, podés medir claramente el impacto de de lo que estás implementando. Y lo que uno tiene que tener claro cuando hace estos análisis es, acá fácilmente uno le puede poner el valor al conocimiento en dólares por hectárea. ¿Por qué? Porque esos márgenes que uno extra que uno saca no es simplemente haber puesto un motor que hace dosis variables en una sembradora o equipar o contratar una máquina que te venga y te coseche y te haga mapeo de rendimiento y lo procese. Yo creo que todos esos plus de rendimiento o eso no son más plus de rendimiento de la plata, digamos, esos márgenes incrementales que uno logra a partir de hacer dosis variables es casi todo es monetizar el conocimiento. Entonces, a lo largo de las campañas agrícolas, por supuesto que en fertilización hay años que te va a ir un poco mejor un poco peor por el clima pero te puedo asegurar que si estás con este nivel de adopción de tecnología cuando te vaya un poco mejor te va a ir un poco mejor que el resto y cuando te vaya un poco peor te va a ir un poco menos peor que el resto porque estás manejando las cosas de otra forma tu mirada sobre la producción y el sistema productivo es totalmente distinta. Entonces, yo creo que uno al poder medir las diferencias de rendimiento las diferencias de márgenes que uno también está midiendo de alguna manera el valor del conocimiento cuánto uno gana más por saber más de lo que está pasando dentro de su campo y cómo producir dentro de su campo yo creo que es una forma de mirarlo también. Para ir terminando Alejo y después le voy a pedir a Vic que me parece que había alguna pregunta o aclaratoria o de reiterar algún concepto ¿qué otro tipo de preguntas uno le puede hacer al lote? No para que nos metamos en el caso porque ya nos vamos quedando sin tiempo pero por lo menos para ilustrar para poder plantearle qué preguntas le hice al lote y me respondió que son un par de casos que tenés acá rápidamente yo les muestro dos o tres casos más vamos Vicky con la próxima diapo esto es lo mismo como así hicimos franjas de dosis fijas de fertilizante cruzando la variabilidad acá tienen otro ejemplo que es para entender densidades de siembra y cuál es mi dosis óptima y este es un dibujito que un gran esta diapo les ayuda a entender qué es lo que hacemos ahí nosotros cruzamos en este caso lo mismo que con la franja de urea cruzamos en los dos ambientes a la derecha un bajo con napa de alto potencial de rendimiento a la izquierda una loma arenosa con bajo potencial de rendimiento la dosis ahí hay solo una pasada esa sería una dosis eso lo repetís las distintas dosis cruzando la variabilidad entonces a partir de una dosis una franja que hiciste sea de urea sea de semillas sea de fósforo sea de lo que quieran en este caso tenés dos datos tres datos cuatro datos depende de la cantidad de ambientes que crees por eso le decimos que es muy fácil el de hacer el ensayo porque simplemente ir con una dosis en la punta cambiar la densidad volver con otra densidad volver con otra densidad y repetir ese bloque de tratamiento dos o tres veces pasemos a la próxima diapos que ahí están los resultados y se va a ver un poco más claro lo que hicimos en este caso que cruzamos los distintos ambientes de alto rendimiento y bajo rendimiento ahí tuvimos las distintas densidades logradas la cosecha de 31.000 hasta 73.000 y cómo respondió para cada ambiente en lo de alto potencial más densidad mejor rinde en lo de bajo da lo mismo cualquier densidad que ponga vamos a la próxima perdón vamos a la próxima esta es una de variedades de soja que además la hicimos en dos fechas entonces de vuelta cruzamos los distintos ambientes que tenemos definidos con distintas variedades de soja vimos cómo respondió cada una para cada ambiente y esto te puede servir tanto como para entender che cuál es la mejor variedad para cada ambiente y para cada fecha oh che fijate la verde anda bien en todos lados entonces también te ayuda a decir che la dosis variable de variedad de soja bueno soja es más difícil pero sirve para eso si tratemos de sembrar temprano si podemos fijate la diferencia en el rendimiento que tenés fijate la variedad de cómo se adapta a cada ambiente bueno te empieza a ayudar a entender cómo qué insumos usar qué dosis poner en tu campo vamos a la próxima que esto también es parte de 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 que te ayuda la tecnología acá es un caso de efectos residuales de fertilización esto es un ensayo de que primero se hizo sobre trigo franja de distintas dosis de fertilización en trigo ahí tienen fueron todos los tratamientos que se hicieron se midió qué pasó con el trigo y después uno si georreferencia las parcelas y quiere ver efectos residuales de una fertilización de ese trigo de los cultivos abajo yo tenía georreferenciadas las parcelas medimos la diferencia de rendimiento sobre cada tratamiento que hicimos en el cultivo siguiente que fue la soja como ven son distintos ejemplos que le ponemos la idea no es a ponernos a discutir acá de trigo de fertilización por ejemplo qué pasó con este caso puntual sino es ver la potencialidad que tenemos con la herramienta para fácilmente medir y si uno puede medir puede empezar es lo que decimos todos cuando uno mide empieza a entender lo que uno quiere gestionar y puede empezar a tomar las mejores decisiones al respecto entonces el potencial es lo que la imaginación o lo que técnicamente pretendan medir la tecnología les va a ayudar a hacerlo muy fácil todo esto se hace ni siquiera bajándose las máquinas hoy lo hace en una cabina presurizada del tractor con aire acondicionado cambiando las distintas densidades y después cuando fuiste por supuesto después lo vas a recorrer lo vas a medir lo vas a sacar un montón de cosas en el medio pero eso lo hace con las mujeres que después la cosecha metido en la cabina en la cosechadora presurizado cosechar las distintas franjas lo nombrás después lo procesás sentadito en tu escritorio con un materno no hay forma de no ponérselo a probar con esto la veo a Lucía sintiendo va diciendo que sí así que ahora nos va a contar lo que hacen ellos porque es este mismo concepto y en algún lado como cruzado no acá aprovecha la variabilidad ella genera la variabilidad para sacar conclusiones me adelanto spoileo un poquito pero lo que quiero resaltar esto que decís de la cabina y lo vamos a retomar en alguna de las reuniones posteriores es la importancia del mapa de cosecha nuestro principal aliado todo esto que hacemos si no tenemos el mapa de cosecha y no generamos mapas de calidad es en balde así que Alejo te invito a quedarte un cachito acá al costado un último punto te quiero marcar un último punto que es parte de lo que hablamos al principio pasemos a la última diapos en medida de que y cerramos te cierro con esto hablamos de lo que es las tecnologías y todo lo que nos permite hacer y quiénes son los productores que tienen que adoptar esto lo que tampoco hay que olvidarse de que el proceso de adopción tecnológica es un proceso y hay cosas básicas primero para hacer antes de meterse en todo esto que es este es un ejemplo lo que es un ensayo de velocidad de siembra esta máquina claramente porque hoy están todas las máquinas para sembrar a 9 10 kilómetros por hora en un caso puntual que me tocó llegar a un campo que empezamos a trabajar y veíamos que estaban sembrando a 9 10 kilómetros por hora con una máquina nueva pero cuando nos ponemos a ver no era una máquina preparada para sembrar a 10 kilómetros por hora 9 kilómetros por hora entonces le hicimos unas franjas de distinta velocidad 4,2 kilómetros por hora 6 y 9 kilómetros y medio y para evaluar cuánto cuál es la diferencia el diferencial de rendimiento por sembrar rápido sin ninguna necesidad era por una obsesión de sembrar rápido y terminar todo rápido que tenía un impacto en las hectáreas que sacamos era un impacto bastante grande o sea si ven los niveles de rendimiento uno no pretende que siembra a 4 kilómetros y medio pero lo podrían hacer tranquilamente fíjense la diferencia de rendimiento para cada velocidad entonces yo creo que lo que es adopción de tecnología y este tipo de tecnología de la agricultura es ir abrochando todas las partes como estamos sembrando análisis de suelo estamos haciendo la Argentina tiene con suerte un 20% de abrochación de análisis de suelo o sea hay un montón de cosas básicas para ir en ese proceso de implementación y en la transformación de ese productor que un poco mencionó Juan con los procesos de transformación de la empresa entonces esto también ayuda a ver todas estas cosas no nos olvidemos de lo básico para ir creciendo sobre cuestiones firmes era un cierre para abrocharlo con el principio espectacular buenísima la vuelta a la agronomía y lo que más me gusta es que nos enamoramos de la tecnología y esto lo hacen las personas y las personas son los agrónomos en este caso así que equipos y agrónomos después la respuesta que tenemos que tener tiene que ser de calidad por eso hablaba de la parte de los monitores vamos a la a la segunda parte después nos juntamos todos para para hacer una conclusión porque en Salta de vuelta no es trigo todo esto que lo hizo en maíz lo podemos preguntar para trigo para el cultivo que sea en Salta hay una empresa que si la memoria no me falla hace dos años fue premiada como la empresa del año en términos de de producción por la nación y el banco de Galicia así que aprovecho y la felicito y y usan estas herramientas con una intensidad o con una profundidad espectacular así que lo que le quiero preguntar a a Lucía y a Eva y a Patricia si primero se pueden presentar brevemente ellas y nos pueden contar qué hace desde el sur para ver después cómo implementan estas herramientas bueno buenos días yo soy Lucía y acá estamos con Patricia nosotros formamos parte de la empresa desde el sur estamos acá ubicados en Tartagal al norte de Salta la empresa para que nosotros trabajamos tiene tiene un feedlot además de producción agrícola nos dedicamos sobre todo a la producción de de poroto garbanzo maíz y después hacemos también otros especialistas hacemos chía sésamo hacemos también maní nosotros yo en particular entre hace un año y medio pero la empresa ya trabaja con agricultura de precisión hace más o menos seis años nosotros con Patricia y a la cabeza Santiago que es nuestro nuestro jefe de área tenemos formamos parte del sector investigación y desarrollo y semillas además y bueno trabajamos mucho con la parte de en este caso con Geoagro con la parte de ensayos es muy importante para nosotros poder poder utilizar este tipo de herramientas de agricultura de precisión porque acá en el norte de Tartagal así como como escuchaba Alejandro en San Luis nosotros no no tenemos riego entonces tenemos uno de los factores limitantes nuestros es el agua entonces poder gestionar eso y además la 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 desuniformidad de suelos que tenemos tenemos un montón de poder poder usar eficientemente los recursos es en la superficie que manejamos de casi 38.000 hectáreas es muy importante es un número importante así que bueno eso tratamos de hacer nosotras Lucía Tebo y para empezar a ver los tres casos de ustedes me gustaría que me cuentes por qué hicieron el ensayo de sésamo que vamos a ver a continuación me importa no me importa mucho el sésamo sino el concepto ¿no? ¿cuál era el problema que tenían que abordar? y ya miro el cuadrito ese verde abajo y me estoy volviendo loco y ubicame la superficie del lote bueno en este caso el ensayo que nosotros planteamos surge de la necesidad de poder encontrar una una dosis que de de semilla que no sea rentable o sea no rentable sino la la semilla de sésamo es bastante el costo es bastante elevado entonces buscábamos encontrar una dosis que se ajuste a eso entonces empezamos a plantear a decir bueno las bibliografías nos decían de 1 a 11 kilos pero no hay información para la zona entonces ¿a dónde nos paramos? entonces empezamos a plantear el ensayo con el equipo de Geoagro y buscamos dosis ahí se ve en el cuadro dosis bastante bajas y altas para el para el para el cultivo y las dosis intermedias entonces lo que hicimos fue plantear una cuadrícula para poder tener repeticiones y a su vez ubicar las distintas dosis las repeticiones nos dio ¿cuántas repeticiones tenés ahí? cerca de 50 ¿deben ser? sí cerca de 50 cerca de 50 repeticiones lo que hicimos fue ubicar también al ensayo en un ambiente de media para que por ahí nos genera ruido con si alguna de los tratamientos nos caía en un ambiente de alta en un ambiente baja entonces ya se empieza a cuestionar como el resultado del ensayo lo que hicimos fue ubicarlo con la ambientación en el de media entonces todos los tratamientos tenían el mismo el mismo ambiente lo que hicimos con que ahora entonces fue prescribirlo después fuimos al lote chequeamos que lo sembramos con una precision planting fuimos al lote y chequeamos que haya variado bien la sembradora y la verdad que fue era un reloj perfecto la cuadrícula y después si fuimos al lote por ahí a revisar o a chequear que siga todo todo bien y después fue a entrar con la cosechadora bien calibrada limpia y con la velocidad que correspondía y se generó el mapa de rendimiento que nos dio ahí el resultado que vemos nosotros nosotros lo que hablamos por ahí un poco es que es es algo para nosotros sencillo una porque tenemos el apoyo de Geoagro que nos genera este tipo de prescripciones y después nos ayuda un poco el procesamiento de la información pero no es no es complejo llevarlo y es información que se genera para nuestro propio campo entonces ya tenemos ajustada la dosis para una semilla cara no sé si ustedes ahí ven el resultado o sea el rendimiento entre usar un kilo y medio y tres kilos no hay diferencia de rendimiento entonces no yo quiero repasar lo operativo cosecharon el lote dejaron el cuadrado calibraron el ancho de la plataforma y allá fue la máquina y pudieron validar de alguna manera que no haya errores bueno todo eso nos da mucho apoyo Geoagro lo que ellos hacen también para disminuir los errores bueno ellos lo procesan es parte del proceso de ellos pero pero agarrar puntos de la cuadrícula sacar gorduras llevar el error al mínimo que puede llegar a haber tenido la cosecha pero no 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 significa nada demasiado complejo para nosotras como te digo al tener a Geoagro como como apoyo nosotros por ahí digo reposo desafíos diseño decimos bueno vamos a probar estas cinco densidades o cuatro más testigos una máquina de precisión lo ejecuta controlo que eso esté bien y después cosecho tal cual y analizamos no 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 hay nada no hay nada complicado y y después bueno o sea si si tiene un una parte de análisis de si si querés de que nosotros tenemos nuestros mapas de ambientes de validar con con el agrónomo a cargo del campo que ese ambiente porque está siendo un ambiente de media o en el caso de que fuera tenemos ensayos también en ambientes de bajo de alta porque es de baja porque es de alta y si conviene poner el ensayo en ese lugar porque por ahí eso también se hace pero no es con mate de por medio acá en la oficina no 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 me me gustaría así como me mostraste este ensayo dijiste bueno un ambiente le pongo un montón de variabilidades a mano esto otro que estás contando que creo que lo hiciste en garbanzo por lo menos para mostrarnos a nosotros bueno el mismo ensayo o otro tipo de ensayo cruzando ensayos y ambientes bueno acá les puede dar también una mano más grande en garbanzo es lo mismo es buscar eso buscar la densidad óptima y a su vez el garbanzo tiene una cuestión que por ahí se va en vicio entonces es encontrar la densidad adecuada para el cultivo para el ambiente y que nos ayude a su vez a disminuir los costos de semilla y no ponerla donde no donde no nos suma ¿y qué es lo que estamos viendo ahí? Ambiente lo que prescribiste la siembra chau con eso paso a tener fuentes de información ajustadísimas a mi realidad sí así es buenas ¿cómo están? yo soy Patricia no me presenté hace rato yo hace esta campaña cuando comenzó la campaña me encontré el equipo y bueno entonces planteó la verdad que surgió de dos razones una porque ya Lucy venía con con implementar el anterior ensayo que hizo una cuadrícula que estaba muy buena que es este además de que tenía dosis variable en un ambiente determinado lo hacía este con repeticiones aleatorias y lo cual está muy bueno y en este caso bueno yo sumé lo que sería en garbanzo porque lo que tenemos nosotros hacemos en garbanzo tenemos siete variedades de garbanzos y se hace una dosis fija para cada para cada para cada variedad y obviamente cada variedad tiene diferentes densidades acá hicimos solamente de Kiara y bueno lo que queríamos hacer es encontrar también la densidad óptima para cada ambiente y lo mismo es plantearlo hablarlo con los chicos de Geoagro validar como dice Lucy el ambiente el mapa de ambientación con el agrónomo y después de eso ir a chequear que la sembradora esté alineada digamos con el mapa de prescripción y después de sembrado las semanas hacer el recuento a mí me sorprende la naturalidad con la que hablan de esta complejidad que lo que venimos de otra generación por ahí nos da fiaca meter todo este tipo de preguntas al campo y cruzándolo con esto hay un montón de prácticas y sobre todo en la zona núcleo que las damos como sabidas y hablando de trigo maíz soja vamos haciendo ajustes pues bueno son cada vez más marginales ahora hay cosas que hay que explorar como nuevas y me encantó esto que están haciendo mencionaste que tiene un filtro muy grande y usan como fertilizante y bueno mucha gente está en esta zona con chanchos que también pueden empezar a ajustar como están haciendo para ajustar la dosis de fertilización con como se llama con las aguas del filtro claro bueno nosotros como en la primera diapositiva nosotros tenemos 40.000 cabezas entonces es un problema todo el barrido de los corrales entonces el uso que nosotros le damos en todos los campos cerca del filtro la fertilización se hace con la bosta de la vaca lo posible es la composta si no es directamente de los corrales lo que nosotros queríamos ver es qué tanto mejora la calidad de ese lote o qué 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 respuesta claro tenemos nosotros ante la ante la fertilización con bosta si es buena si es mala si cómo encontrarle también la dosis ¿no? porque también podemos pasarnos de 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 mambo y generarle un perjuicio al cultivo entonces lo que empezamos a hacer es a la estercoleara que es la que nos trabaja con la bosta es decir bueno dejame franjas testigo eso que ustedes ven en el mapa en el mapa que está arriba que es el verde con rojo las franjitas esas que cruzan ahí que está señalando Vicky esas son son las franjas testigos las franjas testigos las marcan con la aplicación de Geoagro los chicos de campo que a su vez como venimos haciendo todo un trabajo con con Geabro y el equipo técnico de agrónomos que tenemos acá es que la gente de campo también aprenda a usarla sepa que es una imagen más o menos entienda qué es lo que qué es lo que estamos viendo cuando vemos un mapa marca georreferencia y puntos entonces algo tan sencillo como ese mapa lo hacen los chicos de campo y en base a esas franjas testigos después lo que hacemos es con el mapa de rendimiento analizar las respuestas tenemos las herramientas tenemos apoyo si es que lo necesitamos tenemos que empezar a hacernos preguntas ahora para que la respuesta a esas preguntas sea adecuada necesitamos que todos estos planteos estén bien hechos desde el operativo entonces le quiero preguntar a Gonzalo y lo quiero traer a Gonzalo a sumarse al fogón como decía Gonzalo forma parte del equipo de implementación de Givagri es alguien que le da soporte a las chicas por ejemplo no sé si Gonzalo puntualmente es el que trabaja con ustedes pero son parte del equipo que da soporte para hacer estas cuestiones entonces le quiero pedir a Gonzalo que nos diga no sé algunos tips alguna de ese listado de chequeo para que cuando nos planteamos hacerle preguntas al campo las respuestas después tengan correlación con la realidad y no diciéndolo en latín no mandemos cualquier verdura por haber no ejecutado lo que queríamos hacer ¿qué haces Gonzalo? Bueno buen día Fede gracias bueno gracias a todos a todos los oyentes y a ustedes por permitirme participar sí en primer lugar como vos decís yo trabajo en el área de implementación de Geoagro brindando apoyo en el seguimiento continuo a los clientes y bueno específicamente hoy les voy a estar contando algunos tips que fuimos recolectando en base a nuestra experiencia en el planeamiento justamente de ensayos también a modo de integración con lo que estuvieron comentando los chicos y sí el primer tip y el fundamental te diría relacionado con tu pregunta es en principio hacernos la pregunta correcta de qué es lo que queremos evaluar y qué es lo que queremos medir si vamos a estar midiendo o queremos evaluar la dosis óptima para cada ambiente si vamos a querer comparar lo que es un manejo fijo versus el manejo variable bueno ese es el primer paso sería plantearnos la pregunta correcta para poder orientar el ensayo a eso de una manera simplificada y no complejizar el análisis demasiado y analizando cosas que no nos van a ser de utilidad entonces el primer punto importante sería ese y después por ahí bueno ya para meternos en la serie de tips otra cosa importante es siempre tener digitalizados los ensayos y de esa manera lo tenemos georreferenciados entonces ahí nosotros nos podemos encontrar con distintas situaciones el caso como mostraban las chicas en donde habían partido para la aplicación variable a partir de una prescripción que sería lo que vemos ahí arriba a la derecha eso es una una prescripción para la aplicación variable de fertilizante en un lote que se había decidido fertilizar fijo pero sin embargo se decidió evaluar también a modo exploratorio digamos cómo funcionarían diferentes dosis de ese fertilizante entonces ahí partimos de una prescripción que esa prescripción ya está georreferenciada y nosotros después ya la tenemos disponible para cualquier análisis posterior que querramos hacer y cruzarla por ejemplo con un mapa de rendimiento ahora podemos encontrarnos con otras situaciones más caseras si se quiere como sería lo que está indicando ahí abajo en donde a veces se opta por hacer ensayos más manuales a campo más simples digamos que también es sumamente válido en este caso lo que queremos mostrar es que en ese lote en realidad se iba a aplicar a partir de una prescripción georreferenciada pero por un motivo particular se terminó aplicando no se leyó la prescripción y el encargado de campo decidió hacer un ensayo ahí en el momento medio improvisado decidió de todos modos evaluar distintas dosis entonces a modo manual digamos configurando la dosis a partir de los cambios de la máquina marcó dos rectangulitos en donde varió la dosis respecto a la dosis que se había aplicado en el lote y eso también es válido ahora lo importante que queremos resaltar ahí es que siempre tenemos que tener digitalizado eso para después cruzarlo con alguna otra capa que nosotros queramos analizar entonces lo que le pedimos en ese caso al cliente fue él se paró en el campo con la aplicación móvil en los vértices de esos rectangulitos y nos pasó el archivo de esa recorrida entonces de esa manera nosotros tenemos georreferenciados los puntos y muy fácilmente lo convertimos a un mapita de polígonos como vemos ahí a la derecha y ya tenemos una capa disponible para después evaluar y cruzar con otras variables como por ejemplo el rendimiento o con el mapa de la aplicación en sí mismo el mapa de labor eso sería como un primer punto a destacar después si querés Vic pasar bueno hablar un poquito de cómo nos ayudan las herramientas digitales todas estas herramientas que estamos mostrando en la planificación y en el planeamiento de estos ensayos en primer lugar nos van a permitir por un lado de manera muy sencilla nosotros igualmente brindamos apoyo permanente en esto o sea nosotros nos encargamos de la parte digital digamos de hacer las grillas las franjas pero con esta herramienta lo hacemos de una manera muy fácil y podemos por ejemplo aumentar o disminuir la cantidad de repeticiones de un ensayo determinar el tamaño que va a tener cada parcelita del ensayo adaptar el tamaño de la parcela al equipo que va a ejecutar la labor porque eso también hay que tenerlo en cuenta hay que tener en cuenta la capacidad de respuesta que tiene la máquina ahí mencionaba algo mencionaban algo de eso anteriormente y bueno relacionado con lo que mencionaba antes también nos van a permitir estas herramientas tener todo el tiempo la información georreferenciada y a partir de esa georreferenciación nosotros muy fácilmente vamos superponiendo todas esas capas que se van generando y por otro lado bueno también tenemos disponible herramientas de monitoreo satelital en la plataforma web de Geoagro hay una sección específica para lo que es monitoreo y nosotros a partir de ese ensayo inicial que planteamos y una vez corroborado que la labor se ejecutó de manera como pretendíamos digamos podemos hacer un seguimiento a medida que el cultivo va avanzando en su ciclo viendo imágenes satelitales y índices de vegetación entonces ahí empezamos a detectar anomalías lo mismo para generar recorridas dirigidas nosotros muy fácilmente podemos pasar el mapa de ese mapita con la grilla de ensayos al teléfono y ir a recorrerlo y pararnos en el lote con el mapa georreferenciado por eso destaco la importancia de que esté siempre digitalizado y pararnos en cada celdita de la grilla por ejemplo y ver cómo se viene desarrollando el cultivo en cada tratamiento y por último bueno esto ya lo venimos viendo en los casos que fueron mostrando pero nos va a permitir en definitiva analizar diferentes variables y ir sacando cada vez más y mejores conclusiones buen saludo si Fede buenísimo ahí todo el raconto el protocolo de laburo lo que te voy a pedir es sabiendo que tenemos alguna foto para ilustrar a cada uno si rápidamente podemos ver así como flash cada uno de los puntos con una foto pegar una pasadita así podemos ir a las conclusiones dale dale bien acá lo que tenía para mostrar es relacionado con lo primero que dije de preguntarnos qué queríamos evaluar exactamente para orientar el ensayo en función de eso acá vemos un ejemplo de un ensayo que se suele hacer cuando se empieza a incursionar en esto del manejo variable que es querer comparar ese manejo variable con distintas dosis en cada ambiente con respecto a una situación en donde se hubiera empleado un manejo fijo tradicional entonces ahí lo que vemos es la prescripción con la dosis para cada ambiente y ven a una franja fija que cruza ahí todo el lote en donde se le asignó una dosis la dosis intermedia que se hubiera utilizado si se hubiera hecho un manejo tradicional y entonces con eso después si nosotros lo cruzamos con el mapa de rendimiento después muy sencillamente podemos calcular el margen bruto en los diferentes manejos es decir contrastar lo que fue el manejo variable contra lo fijo y ahí si querés pasamos a otro caso en donde la pregunta acá sería distinta y esto sería muy parecido a lo que fueron mostrando los chicos anteriormente en donde queremos evaluar distintas densidades o dosis para llegar a la dosis óptima en cada ambiente y bueno acá vemos abajo distintos casos con distinto nivel de complejidad también por ahí no necesariamente vamos a arrancar a meternos a hacer ensayos con un ensayo con muchas repeticiones sino que podemos empezar por algo más sencillo como lo que se ve a la izquierda y bueno el primer punto sería plantear las franjas o las grillas o las parcelas con las diferentes celdas para cada dosis cerciorándonos de que tengan siempre la misma superficie para que después el análisis sea comparable y bueno después empezar en la medida de lo posible generar repeticiones en esos ensayos siempre que sea operativamente posible y no generar una cantidad excesiva de repeticiones o de dosis que no nos van a ser de utilidad para el análisis y bueno ahí vemos el primer caso a la izquierda es un ensayo en donde tenemos cuatro dosis de ensayos que cruzan todos los ambientes en el caso del medio tenemos un caso parecido al que mostraban las chicas en sésamo de una grilla que ahí teníamos diferentes cuatro dosis con tres repeticiones cada una y bueno al final el tercero que se muestra es uno un poquito más complicado si se quiere porque analizamos dos variables simultáneamente tenemos por un lado uria y por otro lado densidad lo que se hizo fue en el caso de la uria aplicar cuatro franjas paralelas con cuatro dosis diferentes y en el caso de la densidad de manera superpuesta en el espacio con el tratamiento de uria se variaron cuatro franjas de distintas densidades de semilla con la única diferencia que se hizo perpendicular la aplicación la siembra digamos se hizo perpendicular a las franjas de uria entonces en definitiva ahí terminamos teniendo 16 combinaciones diferentes de uria y densidad obviamente que esto bueno hay tantos criterios yo digo como o formas de plantear los ensayos como ensayistas hay entonces con esto simplemente lo que buscamos es mostrarles diferentes alternativas y enfocarnos en los puntos a tener en cuenta como para que el análisis sea confiable ahí Vic si querés pasás a la próxima bueno entonces uno de los puntos a tener en cuenta a la hora de plantear el ensayo primero es adecuar el planteo el tamaño de la grilla o de la franja a la maquinaria disponible y a su ancho de labor en general hay que tener en cuenta el ancho de labor de la cosechadora por lo menos tendría que abarcar el ancho de una pasada de la cosechadora y también va a tener que ver con el ancho de labor de las máquinas que realizan la aplicación y de su capacidad de respuesta eso nos va a permitir por ahí jugar un poquito más darle un poco más de margen o menos al tamaño de la parcela y bueno y lo de la cantidad de dosis que ya un poco lo mencioné ajustar el ensayo con la cantidad de dosis que valga la pena analizar y otro punto importante ahí como dice ahí el control de calidad de aplicación nosotros partimos a la izquierda de un mapa de prescripción pero siempre tenemos que corroborar para hacer análisis que sean válidos y confiables que en la labor de aplicación realmente hayamos logrado aplicar lo que queríamos aplicar entonces ahí lo que se muestra en el gráfico a la derecha es un valga la redundancia un gráfico que se hace muy sencillamente en la plataforma de Geoagro que nos muestra la eficiencia con que se aplicó para cada una de las dosis o los tratamientos es decir fíjense que tenemos en el eje horizontal todas las dosis y la barrita que nos muestra la cantidad de superficie que se aplicó de una manera aceptable que es la porción verde que ustedes ven de la barra la porción que se sobre aplicó que sería lo rojito que ven arriba y la superficie que se subaplicó entonces bueno acá en este caso estamos viendo que es una aplicación excelente en el global de todas las dosis tenemos un 95% de superficie aplicada de manera aceptable y ya a simple vista se nota si ustedes comparan el mapa de aplicación con el de prescripción lo bien que copia ese mapa entonces yo acá ya me aseguré de que tengo la aplicación hecha de manera correcta y que yo voy a poder tranquilamente una vez que tenga el mapa de rendimiento poder cruzarlo por ejemplo con el mapa de prescripción inicial y voy a poder tener el dato de rendimiento promedio para cada tratamiento bueno Vic ahí si querés pasar bueno ahí como les decía uno de los beneficios que nos brindan estas herramientas digitales o la plataforma de Geoagro es poder hacer el monitoreo una vez que nosotros tenemos el el ensayo ya ejecutado y avanzado empezamos a ver cómo va evolucionando el cultivo y ahí lo que estamos viendo a la izquierda es una imagen de un índice de vegetación que es el índice EBI y nos muestra cómo se viene comportando diferencialmente el cultivo en cuanto a vigor de vegetación y ya fíjense cómo se empieza a notar eso es una imagen de diciembre en un maíz temprano cómo se notan ahí las diferencias entre tratamientos y bueno ahí si hacemos un reporte que se hace de manera prácticamente automática en donde nos calcula el índice promedio para cada tratamiento vemos cómo a medida que en el grafiquito de abajo a medida que aumenta la densidad aumenta también el índice lógicamente esto es esperable que después no se mantenga esa tendencia o sí podría pero no necesariamente va a cumplirse esta tendencia luego una vez que tengamos el rendimiento de hecho no fue así y ahora les voy a mostrar en la diapos siguiente que el rendimiento cambió pero bueno y después ya estamos en la etapa de las conclusiones que se pueden arribar a partir de estos del planeamiento de estos ensayos y bueno les muestro de nuevo la secuencia habíamos partido de un mapa de prescripción ahora ya tenemos el mapa de rendimiento de ese lote si esto era un maíz y bueno queda un un pasito intermedio de procesamiento de esa prescripción inicial una vez que nos cercioramos que la labor se había ejecutado de la manera correspondiente nosotros lo que hacemos acá es aislar esa grilla y bueno también para disminuir el error del análisis lo que hacemos es fíjense que le faltan unos pedacitos en las transiciones entre tratamientos lo que hacemos es eliminar esas áreas para disminuir el ruido que puede generar esas zonas de transición que es donde la máquina hace el cambio de dosis y en general donde se ven los mayores desvíos entre la dosis prescripta y la dosis aplicada entonces de esa manera eliminando esas zonas de transición disminuimos el error y ahí fíjense que está cruzado de fondo se ve medio chiquito el mapa de rendimiento que es esa línea de puntos entonces nosotros ahí hacemos un reporte que nos calcula el promedio de todos los puntos de rinde que caen dentro de de cada celdita ¿no? y terminamos obteniendo bueno abajo está la tablita que muestra el rendimiento promedio para cada dosis para cada densidad perdón y a la derecha el grafiquito un gráfico de barra muy similar a las curvas de respuesta que mostraba al principio Alejandro en donde vemos como a medida que aumenta la densidad aumenta la respuesta en rendimiento pero llega a una densidad que en este caso fue de 100.000 en donde el rendimiento cae y nos permite concluir acá que la dosis de 88.000 plantas por hectárea que era la que se había aplicado en ese ambiente en el lote fue acertada de alguna manera fue la que mejor respuesta en rendimiento logró así que buenísimo en ese caso perdón Fede hago una pregunta cortita además de bueno de aplicar el área buffer que justo respondía a una respuesta que te estaba una pregunta que te estaba haciendo Josefina agregaste unas parceritas como testigo eso es para comparar superficies similares supongo yo Sí mirá vos decís las parceritas azules que se ven ahí que están por fuera de la grilla eso está buenísima la pregunta me estaba pasando lo que hice ahí fue agregar tres celditas que representarían lo que fue la dosis que se usó en ese ambiente que fue lo que se ve en la prescripción inicial como azul que no se había incluido en un primer momento en el planteo de la grilla en el ensayo que es un error en el planeamiento y que nosotros eso ya lo tenemos ajustado para la próxima estamos en una etapa nosotros también de aprendizaje continuo digamos hubiera estado bueno incluir esas parcelitas testigo con esa densidad en la grilla inicial ¿no? yo lo que hice ahí fue hacer un recorte manual a posteriori digamos y para incluir el testigo en representación de esa densa densidad pero es básicamente fue eso bien de hecho en el ejemplo que vimos antes que nos mostraron las chicas de Garbanzo estaba incluida el testigo en la grilla claro bien perfectamente pero si son cosas que no lo dale no que digo que son cosas que se van ajustando en este proceso de aprendizaje uno no es que tiene la última palabra sino que también nosotros vamos aprendiendo siempre un poquito más quiero ahora empezar a unir y empezar a cerrar ¿no? vimos la macro que nos planteó Alejo y ese ese mapa de margen bruto y que podíamos hacer como mapa de rentabilidad donde tendríamos que lograr la uniformidad ahí tal vez vimos que tenemos herramientas para hacernos preguntas buenísimo si lo coordinamos así Vicky no nos sale ni loco vimos herramientas para hacernos preguntas o para hacerle preguntas al lote para poder manejar que después las podemos hacer con mayor sofisticación o menor sofisticación que tenemos un proceso que recabó Alejo que es ver desuniformidades conocer el lote le voy a pedir al final que lo vuelva a repetir para anotarlo conocerlo preguntar ajustar y y sacar conclusiones y retroalimentar pero le voy a pedir que repita esa secuencia podemos trabajar como mostró recién Gonzalo no tengo ninguna no tengo ninguna tecnología en la máquina bueno dejo la franja después la camino la digitalizo hasta hacer una parcela o un ensayo de 50 parcelas adentro del lote tenemos herramientas para cosechar toda la información lo que tenemos que hacer como cuando estudiábamos nos decían plasticón en la silla y sentar el traste arriba que hay un poco de lo mismo tenemos los datos si los datos los tenemos fidedignamente podemos aprender muchísimo para mejorar las productividades los ambientes en definitiva nuestro laburo me gustaría no sé si queda alguna pregunta Vicky para hacer a los chicos hay una pregunta que surgió para Alejandro al principio de Aníbal que consultaba qué tan ajustada ven la correlación de imágenes NDVI productividad del lote para ajustar densidad a partir de imágenes principalmente o sea si te basás si puede ser la imagen un punto de partida confiable me parece que nos está consultando una cuestión general que siempre me parece importante destacar de las imágenes y ustedes me pueden reforzar las ideas espero pensemos lo mismo no por la experiencia que tienen vamos al punto hay preguntas ¿qué tan ajustada es la correlación de imágenes NDVI y productividad del lote como cuestión general como decía recién Fede tanto el mapa de rendimiento como la imagen NDVI es una expresión del cultivo te está mostrando qué le pasó al cultivo por distintas causas te está mostrando diferencias de rendimiento diferencias de vigor como son las imágenes te está expresando solamente eso ¿qué significa con respecto a la pregunta de cuán ajustada la correlación de imágenes y productividad hoy con las imágenes que tenés esa correlación es ajustada es buena hoy las imágenes Sentinel todo el tipo de imágenes que hay disponibles comparado hace 20 años atrás que me dan poner la imagen de un píxel de 30 metros por 30 metros que era Landsat hoy hoy y eso es una de las grandes fortalezas de la plataforma disponer imágenes de alta resolución una por semana desde el año 2015 a la fecha si querés entonces tenés 5 o 6 años para atrás para mirar pero que hay que tener cuidado tanto con las imágenes como los mapas de rendimiento que expresen lo que pasó en ese lote ese año entonces uno tiene que tener claro cuando quiere usar las imágenes o los mapas de rendimiento que pasó en ese lote o sea si vos me das un set de imágenes yo puedo ambientar pero me voy a tener que sentar con vos si no conozco el campo y la historia para que más o menos me explique que lo que uno ve con las imágenes va a elegir la que se repiten siempre es un concepto que es fundamental cuando uno hace un planteo de manejo de variabilidad que la variabilidad que uno ve en los lotes se repite en el tiempo eso es la variabilidad o sea porque vos podés tener variabilidad asociada a manejo o sea unificaste lotes y la respuesta es distinta vos tenés variabilidad asociada a granizo te pasó un granizo y esa imagen te va a mostrar por donde pasó el granizo vas a tener variabilidad asociada a calidades de aplicación una prescripción que se hizo que no se pudo hacer un tipo reguló mal la máquina y se gastó la mitad del fertilizante en la mitad del lote y el resto del lote lo hizo sin fertilizar se equivocaron de híbrido o de densidad entonces son expresiones de producción pero al momento de ambiental lo que hay que tener claro es que claramente la imagen que uno elige exprese claramente la variabilidad ambiental y no por cuestiones de manejo o un granizo o otro tipo de cosas entonces ya sea mapa de rendimiento o sean imágenes cuando uno mira una serie histórica al momento ambiental lo que uno tiene que chequear es que esa variabilidad se repite en el tiempo donde es bueno es bueno siempre y donde es malo es malo en todos los años la loma se va a expresar siempre entonces eso creo que es importante y el ajuste si es alto es alto porque son imágenes de alta resolución pero el paso anterior es ojo al momento de elegir imágenes que imagen se elige uno no puede meter los software te lo dejan hacer pero ahí está el sentido común y el criterio de los agrónomos para decir esta imagen no me sirve este mapa no me sirve este mapa no sirve porque no me está expresando o mostrando la variabilidad real que yo estimo que hay en el campo eso es importante clarísimo bueno vamos a empezar a cerrar antes de contar lo que viene me gustaría si tanto Alejo Gonzalo y las chicas en un tweet en una frase en un concepto pueden marcar una conclusión de de la mañana ¿puede ser? Dale decís que ahora tenemos muchos caracteres entonces en tweet te podemos poner un poquito más no a mí me gusta siempre decir algo con esto lo han escuchado mil veces pero hay que decirlo mil veces más medir para entender y poder tomar decisiones si uno mide entiende lo que está sobre lo que está trabajando lo entiende y lo puede gestionar y tomar decisiones para mí eso es la esencia de todo lo que hablamos hoy el cómo medir para poder entender y hacer los ajustes y la toma de decisiones eso para mí es y lo voy a seguir machacando Lucía Patricia No nosotros coincidimos también con Alejandro que 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 necesitamos medir para entender lo otro que a nosotros nos gusta mucho del uso de la tecnología es poder poder usar eficientemente los recursos como te decía acá el agua es una limitante el costo de la semilla el costo del fertilizante nosotros estamos no estamos en la propia zona de Tartagal sino estamos bastantes kilómetros adentro sobre el otro 16 entonces que llegue todo al campo implica un costo y poder darle el mejor uso a esa semilla a ese fertilizante o a la sembradora al mismo combustible que que gastamos para que llegue a los distintos sectores del campo es súper importante entonces me parece que que todo esto nos lleva a eso a poder ser eficientes y como vos preguntabas al principio sobre el uso para qué productores el uso de esta tecnología yo creo que me parece que nosotros somos grandes y cuidamos el centavo parece que para el chico debería ser aún más importante el uso de esta tecnología y creo que el costo-beneficio es enorme en realidad el beneficio es un reconto Gonzalo no, no comparto plenamente lo de primero poder medir para poder mejorar y agrego ahí también la posibilidad infinita de cosas que podemos medir como estuvimos viendo hoy no solamente medir lo que venimos haciendo sino por ahí cosas de ensayos si se quiere más exploratorios de probar distintas densidades nuevos híbridos nuevas dosis más altas de fertilizante que no veníamos usando hasta el momento son muy grandes los abanicos de posibilidades que hay y obviamente después la confiabilidad de cada uno de esos análisis o el rigor estadístico o académico que tiene el análisis va a depender de qué tan prolijo sea uno en el planeamiento en la ejecución de ese ensayo que plantea y por último en la evaluación como estuvimos viendo pero creo que de cualquier manera las conclusiones que se pueden sacar son muy valiosas y en definitiva nos están permitiendo llegar a tener cada uno más y mejores decisiones así que bien Juaco de todo lo que dijeron le sumo solo a lo de Ale que me gustó como testimonio de las chicas el tema de hacer preguntas animarse a preguntarle y que los datos te vayan contestando creo que eso es un tema de cambio de hábito así que es espectacular y para cambiar el mindset aprovecho y hago un chivo armamos el programa para el Silicon Valley la primera semana de octubre así que que ustedes pueden estar interesados nos pueden contactar a Fede o a mí en redes sociales Club Actec así que estamos disponibles para poder conversar con cualquier con todos invitados gracias Vicky la verdad que sí 30 segundos me pareció súper interesante todo lo que vimos hoy quiero agregar simplemente que hay un hito nosotros siempre hablamos de vincular tecnologías con personas digamos fíjense como la tecnología nos facilita todo digamos la cantidad hablábamos cuando hacíamos la preproducción decíamos con Fede antes para hacer una grilla de ensayos de esa cantidad de tratamientos había un único camino que era el INTA digamos en un trabajo muy riguroso donde se podía explorar en un solo lote ahora nosotros tenemos un montón de clientes que lo hacen en un montón de lotes las tecnologías nos facilitan todo entonces empezar a pensar en digitalizarse digamos no hay excusa no podemos esperar no podemos esperar más digamos hay muchas cosas por mejorar y el primer paso es empezar a dibujar los lotes tener algún criterio para recorrerlos mirar imágenes digamos hay muchas plataformas disponibles hay que empezar hay que empezar y bueno ni hablar del desafío para la agronomía digamos ninguna tecnología no hay innovación sin personas digamos ninguna tecnología va a reemplazar a las personas y mucho menos en algo tan complejo y tan vinculado a la biología y a la naturaleza como es la agronomía entonces desafíos de eficiencia de sustentabilidad de mejorar producciones todo en sus manos señores ingenieros hay mucho por hacer y las herramientas están y bueno hay que empezar buenísimo todas las conclusiones no no voy a sumar nada inteligente así que es mejor callarse solo agrego de estos casos que vimos este año les dejamos el link por si alguno quiere ver estos casos aplicados en trigo que los mostramos en el ciclo pasado pueden tomarlo ahí Vicky creo que lo estaba pegando en el chat si yo me quedé mal porque no abordamos nada puntual de fertilización de trigo pero bueno el año pasado vimos varios casos y no queríamos repetirnos en los contenidos entonces fue por eso que que bueno lo abordamos sin ningún caso puntual de trigo pero hay mucho para ver también ahí les dejamos el enlace si y en esta etapa del año donde estamos empezando a planificar todo lo que viene el trigo se lanzó este año es poco pero viene una campaña de ajuste vienen tiempos complejos donde tenemos que que tener muy buena muñeca creo que poder profundizar con la perspectiva de Alejo y después hasta el operativo de Gonzalo pasando por distintas complejidades que mostraron las chicas me pareció que era mucho más adecuado que que podía tenernos a algo riguroso por haberlo dicho hace cuatro meses ahora si con manteniendo el rigor que vamos a tener el mes que viene para invitarlos y y ya despedirlos y liberarlos en tiempo en principio vamos a hablar de seguimiento de cultivo vamos a ver si igual no nos comprometemos con nada vamos a ver si surgen otros temas también los abordaremos esta es una agenda abierta y bueno próximo encuentro 21 de julio vamos a hablar seguramente de seguimiento de cultivo y quizás surja algún nuevo tema para seguir enriqueciendo este espacio correcto sí pero vamos a ver estas herramientas como nos van a ayudar a ordenar la información del monitoreo o monitorear mejor y eso hacia ahí vamos a vamos a ir con distintos matices exacto señoras señores faltan tres minutos para las diez un éxito esto vamos vamos muy bien buena semana muchísimas gracias Alejo la verdad que siempre es un placer encontrarte un gusto conocer a las chicas con Gonzalo estamos más en contacto y con los otros bueno Juaco te viven cinco minutos en otra reunión chau buena semana buen mes nos encontramos el 21 de julio gracias a todos en especial a todos nuestros invitados de hoy gracias abrazos gracias hasta luego gracias